¡Hola, hola, hola, hola! Bienvenidos a M Show Noticias. Como siempre, no te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. Hoy me voy a sentar yo en la banqueta acá. No la sacamos y me siento. Tenemos, sí chicos, silencio, que ya arrancamos con el programa. Estamos en vivo, por favor. Bueno, tenemos un programa muy lindo. Hoy vamos a tener un Zoom con Javi Ponzones. Vamos a estar hablando con Jorgelina Aruzi. Y mucha información, por supuesto, como siempre te tenemos acostumbrado. Ahora sí, vamos con la nota de Michel Noé. ¡Ay, está despierto el día de hoy! De Michel Noé, que estuvimos con él, que nos cuenta todos los detalles de este espectáculo tan lindo que está realizando. Javi Ponzones, Javi Ponzones Nos encontramos en este día importante, porque se viene el lanzamiento de pequeños grandes momentos. Pleno proceso de ensayo, entonces todavía estamos descubriendo un montón. Pero sobre todo lo que descubrimos día a día es que es un desafío para uno como actor, porque implica transitar estos relatos, tocar ciertas fibras que no son del cotidiano. No es que todos los días uno anda hablando de sus cosas más íntimas. Y acá, constantemente, en cada uno de los relatos, cada uno de los personajes que nos toca encarnar a lo largo de la obra, que son varios que hacemos cada uno, tenemos que llegar a esa fibra. Y creo que esa es la fibra que nos conecta con quien esté en la butaca. Es una comedia dramática, creo que busca, va directo al hueso en ese sentido. La idea es mirar a la cara a la gente y decir, bueno, vamos a contarte... Afrontémoslo. No, y experiencias de gente real, además. Claro, y también como afrontémoslo, pero también estamos acá y a todos nos pasa lo mismo, de una manera u otra. Como lo humano es común a todos. Entonces hay algo de ahí de comunión que creo que se puede armar que es muy atractivo para transitar. Yo lo único que vi al respecto de la obra fue, en realidad, la serie, Tiny Little Things. Vi unos capítulos también como para entender de dónde venía, me gustaron, me sirvieron también. Creo que, en realidad, bueno, por lo menos es mi manera de verlo. Todo lo que uno vaya absorbiendo de todos lados, de la calle, cruzándose con alguien y decir, ah, es él, este personaje, o esto. La serie está basada en un libro que es una compilación de una columna de opinión o de una revista. No, es un blog. Un blog. Es un blog y son relatos reales, justamente es eso, es lugares donde la gente, al no sentirse observada, como estamos en el cotidiano, se permite abrirse y contar cosas íntimas, cosas que tienen que ver con dudas amorosas, cosas que tienen que ver con situaciones de abuso, cosas que tienen que ver con situaciones quizás de hurto. 15 de abril, 15 de abril, 15 de abril estrenamos en el multiteatro, hacemos funciones, ¿qué días? Lunes y martes en el multiteatro nos encuentran, las entradas están a la venta por Platea Net o en la boletería del teatro y los esperamos a todos. 12 lunes, 12 el martes, 19.30 y 21.30 cada día. El primer encuentro fue el texto para mí, por supuesto, lo lees, lo lees, lo lees, y después, bueno, tiene seres humanos. Si habla de humanidad, para mí lo primero era encontrarme con qué humanidades tenía cada uno, qué particularidad tenía. Es muy simple, tiene también mucho humor, es como pulsión para salir de la tragedia, lo tiene naturalmente y, bueno, y además los actores tienen mucho humor. Vamos a continuar nosotros ahora hablando de la emotiva visita de Carlos Perciabal. Estuvo con nosotros charlando aquí en M Show Noticias, nos había adelantado que lo iba a visitar al querido Antonio Gazache. Te contamos cómo fue esta emotiva visita. Así es, desde hace un tiempo que la salud de Antonio Gazache es motivo de preocupación para todos sus seres queridos y para su público. Según se pudo saber, el capo cómico sufre un daño cognitivo grave que le hizo perder la memoria y casi no estar conectado con la realidad. En ese contexto, a fines del año pasado, su familia, compuesta por su hermano Carlos y su cuñada Nieves, decidieron trasladarlo a un centro de rehabilitación para que el actor pueda estar mejor atendido en su propia casa. En el día de ayer, Carlos Perciabal, junto a Marcelo Polino y del brazo de su esposo, el actor uruguayo, se trasladó hasta el centro médico, donde se encuentra el actor. Al llegar al lugar, conversó brevemente con los periodistas que estaban en la vereda y al salir dio detalles del esperado reencuentro. Vemos el momento donde llegaban. Un poco nervioso, lógicamente, pero muy bien, mucha alegría de poder ver, volver a ver a Antonio después de tanto tiempo. Les agradezco mucho la presencia acá. ¿Cómo estás, Hidito? ¿Y en vos? Claro, con todos he tenido notas últimamente. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste a Antonio? Hace como tres años. Ah. Estaba todavía en su casa. ¿Cá tenés? Y después hablábamos bastante seguido, pero después se judicializó. Bueno, ustedes saben más que yo de todo esto. Y entonces, para hablar con él era una complicación, había que pedir permiso al juez. Pero ahora, finalmente, al llegar acá, hablé con Polino y me dijo, yo te arreglo, vamos. Imagínate, la vida entera. Yo tengo 182 años. Yo conozco a Antonio, que tengo 17. Así que son ciento... Toda una vida. Hablo no con los sobrinos, no. Con Carlos, con el hermano. Lo conozco desde el Bahamo, de toda la vida. Y con los sobrinos no he tenido oportunidad de hablar. Y Polino, que es un intermediario, un maravilloso. Saber Antonio, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Ah, me estoy yendo por otro lado. ¿Hace mucho no la ves? Sí, no lo veo. Me estoy llamando Mar de Plata a hacer la temporada de Mar de Plata. Bueno, lo lindo es que luego de salir de la clínica contó que lo vio muy bien, sonriente y por supuesto lo puso al día de su casamiento, este evento tan lindo que estuvieron viviendo recientemente. Y ahora vamos a continuar nosotros ahora, sí, comunicándonos vía Zoom con la querida actriz Jorgelina Arusi, que nos va a contar todos los detalles de su actual presente. Que estamos con obra de teatro muy interesante, Animal Humano, que queremos saber todos los detalles. ¿Me escuchás bien, Jorgelina? Sí, perfecto. No los veo, pero los escucho perfecto. Bárbaro, buenísimo. No, no hay devolución de videos solamente a través del televisor. Diosa, contanos un poco de qué trata Animal Humano y justamente que se estrena y regresa ahora el 24, ya. ¿Qué pasó? Le mandamos besos. Que salude la próxima. ¡Ay, los amo, los amo! No, 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 no. Y principalmente por qué hay animales que adoptamos como miembros de la familia y otros animales que nos comemos. Ese es como el planteo general. Lo que vamos a espiar es la vida de una mujer que está muy sola y cómo a veces las redes son una falsa compañía. Me encanta, me encanta. Ahora, ¿qué tal el elenco, la compañía de esta obra? ¿Cómo lo manejas? No, Animal Humano soy yo sola. ¿Por eso? ¿Cómo? Me manejo con mucho estrés porque estoy sola y siento mucha responsabilidad. Por ahí cuando estoy con mis compañeros me divierto un poco más porque estás más apoyada en otros. Pero bueno, en Animal Humano ahí estoy sola y si me olvido la letra, nada, me la tengo que acordar sola también. Pero tiene su experiencia, su parte buena, ¿no? El público viene a ser como el partener, como el compañero del elenco. ¿Improvisás con tus otros yo ahí mismo? Sí, sí, pero hizo con el público y con mis otros yo también. Es una obra que si bien es muy divertida, tiene mucho humor, también tiene mucho humor negro y partes muy dramáticas que a mí me gusta explorar. Y bueno, para mí es hermoso porque es un encuentro con el público. Esta obra nació hace 20 años cuando yo empezaba con mi primer unipersonal y nos encontramos con el director y decidimos reescribirla y hacerla de nuevo. Así que bueno, es un poco el pasado y el presente de mi carrera. Me encanta cómo está tu presente, pero también estás con una obra muy interesante donde sos protagonista con felicidades. ¿Cómo te encuentro también feliz? Me imagino todo, ¿no? Muy feliz. Estoy con amigos porque, bueno, Peto, Griselda, Benja, Adrián, son gente que hace mucho tiempo que trabajo con ellos y que nos divierte mucho estar juntos. Así que bueno, empezamos los ensayos. Acá estamos por ensayar y bueno, la verdad que hay mucha expectativa porque la obra es buenísima, es de Pensotti, la dirige Veronese, así que no puede fallar. Y más allá de este presente de felicidad, que nos podés adelantar un poquitito más, ¿no? Porque quedamos con mucha ansiedad nosotros, más allá del avance que estuvimos viendo en las redes sociales. Mira, no puedo adelantar mucho, no quiero que me echen y contraten a otra actriz, son muy rigurosos por eso. No, lo que sí es una comedia, de principio a fin, todos tenemos partes donde nos divertimos mucho y bueno, el inicio es un inicio de que empieza una pareja y que después va llegando gente a la casa, pero mucho no puedo contar y lo que sí puedo asegurar es que va a ser muy divertida. Bueno, eso ya viendo el elenco que es bastante espectacular, nos da una seguridad de todas formas. Una consulta ahora, tus compañeros de felicidades, ¿vieron al animal humano? ¿Te contaron algún detalle? ¿Te hicieron alguna crítica? Porque sos vos ahí bancándotela con toda la obra. Peto la vio, bueno, ahora Gris estaba laburando mucho, al hacerla poco tiempo, a veces no coincidimos con mis amigos, en general están trabajando porque también son actores, pero bueno, espero que en esta vuelta venga y que lo disfruten. Yo disfruto mucho de la obra, es una obra que tiene superficie y profundidad, hay gente que solo se divierte, hay gente que se engancha en la tristeza, hay gente que la verdad que es... Ay, se me frizó, pero seguramente ya vuelve, ahí te volvemos a escuchar. Se mueven, en el viaje este se mueven varias entradas. Ay, perdimos comunicación, ahora vamos a ver, sí, volvemos a retomar la comunicación con Jorgelina Arusi, que justamente está en un presente muy lindo y te estoy viendo, ¿estás ahí? Sí, te volví a ver. Sí, te escucho, te escucho. Estoy como una estatua. Por momentos te frizas. Sí, hay que tener... Con esto, viste, estas escenas es como que tenés que tener cuidado con qué gesto quedás. Es terrible, igual nosotros te tapamos, quédate tranquila. Jorgelina, la verdad nos gusta mucho tu presente, pero también tengo una intriga más en lo personal. Sabemos que sos fanática de Luis Miguel, que lo fuiste a ver, ¿cómo la pasaste? ¿Cuidaste un poco la garganta ahí? Mira, fui el año pasado, fui con mi hija, mi hermana y mi sobrina, fue una gran experiencia, porque yo a Luis, si bien no me gustaba de adolescente, porque era más hipona y me gustaban los Beatles y él me parecía un goma, después viste que el pasado se reivindica en el presente y cuando lo fuimos a ver, a mi hija le encanta, vimos la serie. Yo la pasé súper bien, no, nos quedamos redifónicas, pero sí, la pasamos bien. Él ese día estaba un poco enfermo también, ya el año pasado, pero la pasamos súper bien, súper bien. Me encanta, me encanta conocer estas nuevas facetas. Bueno, nos quedamos con la intriga por lo pronto de cómo va a ser Felicidades. Vamos a estar ahí expectantes, esperamos volver a charlar contigo brevemente sobre este gran estreno y por lo pronto vamos a estar disfrutando de Animal Humano. Sí, sí, aprovechen, son solo cuatro domingos, después no sé cuándo voy a poder volver, aunque es una hora que me encanta, después ya me quedo abocada a Felicidades. Buenísimo, Genia. ¿Dónde podemos conseguir las entradas? ¿Boletería? Por entrada 1 y en el teatro y si no se pueden meter a mi Instagram que es a Lucy Real y ahí también está entrada 1 para meterse directamente al link. O en el teatro, en la boletería. Buenísimo, gracias Genia. Te mando un fuerte abrazo y espero volver a verte pronto con la próxima obra. Los espero. De una, de una. Vamos a hacer una breve pausa. La hacemos disfrutando de Talía con de esa noche. ¿Por qué? Porque abierta como ella suele ser, compartir todos sus detalles personales, habló sobre la situación que está pasando. La vida es una, la tienes en segundos. Antes de venir aquí estaba corriendo y yo me metí en un pedazo de pollo para salir corriendo, dice. Se me atoró y estaba ahogándose justamente y ella estaba sola en su departamento antes de subirse al auto. De esta manera lo confesó en un programa de televisión americano y ahí es como que hizo un clic, ¿no? Que en un segundo la vida se puede terminar y es una interesante reflexión justamente que queríamos compartir porque a cualquiera le puede pasar. Ya volvemos, ¿eh? Quiero enamorarme, amor. Quiero llegarte de mis cosas y pasarte mis colores. Quiero darte las canciones que solo te hago de amores. Y que pienses en mí. Quiero que seas feliz. Allí ya sufrí lo que debía sufrir. Casi no logro creer. Ya estamos de regreso en MSOV Noticias y vamos a hablar de Johnny Depp. ¿Por qué? Porque ahora parece que es acusado de agresión verbal. Te contamos. Así es. A casi dos años del mediático juicio contra Amber Heard, la polémica vuelve a salpicar a Johnny Depp. Pues ahora está siendo acusado de presunta agresión verbal por parte de una de sus ex compañeras de reparto. Durante su participación en el podcast Powerful, la actriz Lola Glaudini contó el desagradable momento que vivió con el protagonista en el 2001. Según Glaudini, en su primer día en el set recibió indicaciones por parte del director Ted Demme para que se riera de uno de los monólogos del personaje de Depp y así lo hizo. El primer día ni siquiera conocía a Johnny Depp. Ted se acerca a mí y me dice, Lola, cuando Johnny dice la palabra en particular, una que le había mencionado, quiero que te eches a reír como si se te acabara de decir la cosa más divertida del mundo. Estamos en el fondo, en el fondo profundo. ¿De acuerdo? Dice que contaba de esta manera. Sin embargo, esto causó la furia del actor y reaccionó de una manera muy violenta, lejos de lo que ella esperaba. Johnny Depp se acerca a mí, me pone el dedo en la cara y yo estoy en bikini en el suelo. Así que él se acerca y me dice, ¿quién carajo te crees que eres? Cállate la maldita boca. Estoy tratando de decir mis líneas, maldita idiota. Ahora, ¿no es tan gracioso? Ahora, ¿puedes callarte la maldita boca? En silencio que estás, así como te quedas, reveló. Cosa que Lola dijo que esa fue su primera película en el estudio y hasta entonces solo había hecho películas independientes. Y tengo a la estrella que he idolatrado, con quien estoy tan emocionada de trabajar, que me arañó la cara. Bueno, parece que era rejuñón. Lo único que tenía en la cabeza era, no llores, no llores, no llores. Y horas después, Depp se le acercó nuevamente, esta vez para expresarle una especie de disculpa. Aunque ella no lo sintió real, ¿sabes? Estoy haciendo ese acento de Boston y realmente me está jodiendo, se excusó Johnny Depp. Bueno, hay que ver, ¿no? Quizás le hicieron hacer una broma y ella fue la que cayó. Lo cierto es que, bueno, fue una situación incómoda. Más que él, también habría que ver la agresión sexual y el arañazo, ¿no? Porque si la rajuñó, mamita, me quedé con la, no sé, la sensación pobre. Vamos a continuar nosotros hablando de Christian Palacios, porque él sigue con esta voz romántica que tiene especialmente para el tango. Y se va a presentar en Aura Tango los viernes a las 9 de la noche. Nos cuenta todos los detalles de su show. 22, el viernes 22 en Aura. Aprovecho para invitarlo, Guillo también y toda la gente de acá de mi show. Va a ser lindo, es un nuevo formato de tango. Siempre me dediqué los últimos años al tango, como la última vez que nos vimos. Donde voy a presentar alguna canción nueva de autoría y el espectáculo junto a guitarras, al mejor estilo gardeliano. Pero en el medio con la interacción de la gente. Quiero hablar bastante, como es mi métier. Y entre medio meter las canciones que muchas conocemos. Hay algo tuyo que es una marca registrada, que es esto de ir interactuando con el público. Y también tomando ese termómetro de cómo viene la noche, por dónde ir llevándola. Pero también la gente empieza a conocer entre canción y canción mucho de tu historia. Porque has tenido un recorrido muy largo, muy grande, con muchos artistas de primer nivel. Digo, ese es el clima que lográs cada presentación, ¿no? Yo creo que ese puede ser un distintivo. Vos sabés que armamos siempre un guión, va a haber una voz en off que también, para que no sea siempre la misma. Y aparte para mostrarme el rol de cantante, si no me hablo todo. Pero aparecen las anécdotas de cuando yo era chico, de mi Córdoba, y de cómo me llevó la vida el tango, por qué el tango. Las cuestiones que nos cruzan como argentinos. Entonces, de golpe empiezo a preguntar entre la gente. Hablo del tango pasional y hablo de las pasiones. O sea, tiene como un carácter medio psicoanalítico, que la gente a veces es pura improvisación. Y se arman unas cuestiones muy lindas. Yo creo que es experiencial este show. No es el típico cantante de tango que viene con sus músicos, sino esto que decís vos, Guillo, que es de la interacción con la gente. Se puede armar cualquier cosa y capaz armamos un stand-up de una situación. Y eso es lo que me gusta. Es lo que intento. Hace poquito también lo compartí con la mamá de Chano, una canción que escribí que habla sobre la locura. Y es un tema muy abarcable en estos tiempos. Las demencias. Y bueno, es algo que también hablo dentro del show. No sé si en este vamos a llegar a hacerla, pero cada concierto tiene alguna impronta mía de lo que quiero hablar. Que el mensaje, bueno, estas canciones, que vienen desde hace mucho tiempo, tengan su historia histórica, digamos, naturalmente, que le hicieron otros intérpretes, pero llevar las nuevas canciones que compongo al nuevo público que me va a ver. A no perdérselo con esa voz espectacular que vamos a poder disfrutar los viernes a las 9 de la noche. Chicos, vamos a hablar de una lista de nominados para los premios American Music Award, que se van a celebrar desde su creación allá en Los Ángeles, con transmisión, bueno, exclusiva a través de Telemundo. Por supuesto, se va a poder ver por otros lugares más tarde. Lo cierto es que ahora se mudaron a Las Vegas y de esta manera son llevados, perdón, a la pantalla de Univision, la competencia. Ay, chicos, por favor, increíble. La espera terminó y se anunciaron los nominados para esta ceremonia, que va a ser el 25 de abril, en un empate de 12 postulaciones, y quedaron el colombiano Faith y el mexicano de peso pluma, polémico últimamente, que son los que más nominaciones tienen. Luego le sigue Bad Bunny y el grupo Frontera, que también empataron con 11 nominaciones, y luego sigue Karol G, Shakira, Bizarrap, Raúl Alejandro y Romeo Santos. Uf, ¿hace cuánto que no viene Romeo Santos a nuestro país? Un montón, el bachatero, el rey de la bachata. Bueno, muy bien, si vienen estos premios, vamos a estar atentos, por supuesto, donde se queda la mayoría de las estatuillas. Vamos a conseguir, a encontrar nosotros ahora sí jugando en un tiempo dormido esta obra de teatro que la podés disfrutar en el Teatro Berisario los viernes a las 22 horas. Ellos mismos te cuentan los detalles. Jugando en un tiempo dormido es una obra que escribió Jorge Giglio, que es un psicólogo, y sabe muy bien de qué está hablando. Entonces hace todo un mundo, crea todo un mundo, con una familia que tiene que tomar ciertas decisiones, a partir de un chico con ciertas dificultades, socialmente, donde la persona diferente trae sus inconvenientes. Fernando, de una dinámica de pareja que como vente es el Lizardo, esta situación los interpela a algún modo, y al público también, me parece, viendo cómo se vincula esta familia, nos pone en un lugar también de reflexión. 100%, sí, porque es una situación en particular, una encrucijada, que tienen que decidir ellos en un momento en particular de la obra, con una situación socialmente, a veces depende de dónde estés parado, en qué lugar estés parado, apoyando un lugar, apoyando el otro. Eso me parece a mí que es lo interesante que propone esta obra, que es ponerte en qué lugar te pones, qué harías vos en esa situación, que es lo más lindo cuando te encontrás en una obra de teatro, que te pregunta, que te dice, te ponen en una encrucijada, ¿vos qué harías? Una situación familiar muy particular, esto sucede en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y ahí interpela a una familia de tres, porque no es un matrimonio solamente, que van a ver, no, van a ver de tres, con la imagen de nuestro hijo, que es el cuarto, y nos interpela a todos. Por eso a mí me parece muy bueno lo que escribió Giglio, porque él no juzga, no critica, sino muestra lo que pasa en eso, que es lo que decía Fernando, ¿no? Y vos salís diciendo, bueno, ¿qué harías, qué haces en una situación como esta? Y es segunda temporada, que eso es también lo interesante, de poder por segunda vez poner la obra en Avenida Corrientes, que es el teatro pisario, que es al ladito del Paseo de la Plaza, Corrientes 1624, viernes 2230 horas, con el señor Lizardo Lafitte como, nada, director de los mejores. Se nota la buena onda, no perdérselo, ¿eh? Vamos a hacer una breve pausa, lo hacemos disfrutando de Shakira, justamente que compartió un adelanto del backstage de su nuevo tema musical que viene ya con todo, con Cardi B, llamado Puntería. Las fans comenzaron este espectacular video, y son lo que se... parece que son lo que se viene con todo, empiezan fuerte las chicas. Lo cierto es que la podés disfrutar muy pronto, y bueno, y Shakira, por supuesto, también emocionó a todos cuando publicó el video de su hijo Milán, tocando la batería en un grupo musical. A ver si lo tenemos ahí, al niño tocando la batería. Mirá, mirá que luqueta y todo. Y la emoción, el babero para la mami, ¿eh? Ella se había mostrado las habilidades musicales de ambos hijos, y los hizo partícipes del videocrip acróstico, con el que justamente nos vamos a ir al corte. Me encantó la onda del niño y cómo toca la batería. Y bueno, ya lo lleva en la sangre, ya volvemos. Me encantó la vida, sin entregar entero el corazón, aunque le hagan dalo sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad, y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia. El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia. El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Ya estamos de regreso en MSO Noticias y vamos a arrancar este bloque sabiendo todas las novedades que hay en las pantallas. Por eso nos vamos a comunicar directamente con el querido Javi Ponzoni, que se encuentra ahí del otro lado. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. ¿Cómo va, David? Buenísimo. Ahí te vemos. Espectacular como siempre vos. Bueno, tenemos muchas novedades del séptimo arte. Contanos un poco. Hay una peli que vale la pena volver a ver en la pantalla grande y me encanta que es esta película de Disney, que tiene mensajes muy lindos. Estamos hablando de esta película, como decías vos, bien, Gaby, Disney y Pixar, que lanzaron hace un par de años solamente en plataforma, pero estamos teniendo la oportunidad de verlas en pantalla grande y hablamos de Luca. Una película para mí de las últimas que hizo Disney de las mejores. La verdad que me gustó mucho. Las últimas no me terminaron de conectar, pero esta película es súper linda, así que más allá de que todo fue un éxito en la plataforma y la viste en pantalla chica en casa, creo que por ahí es una buena oportunidad. Sobre todo los niños que ven las películas ochocientas, setenta veces, porque mis sobrinos, Luca, la vieron quinientas veces. Me parece que es una buena oportunidad para verla de vuelta y en pantalla grande y demás. Y más que nada por los colores, ¿no, Gaby? Porque tiene un maravilloso trabajo de atracción para los chicos con los colores fosforescentes y los distintos contrastes, ¿no? No, y aparte te lleva de recorrido por la Riviera Italiana, que me parece que eso también está buenísimo porque los creadores y los animadores de la película se basaron en un pueblo específico y si vos ves el pueblo que está por TikTok por todos lados, el pueblo es igual a lo que ves en la película, como suelen hacer con los castillos de Disney y de las princesas y demás. Están basados en lugares. Entonces, la verdad, es una película súper linda. La historia de, te diría, un sirenito porque es un nene que conoce a otro nene, se hacen amigos, tienen una amiguita en el pueblo y entre helados y aventuras se van queriendo un montón. Y la verdad, es una película con un mensaje divino súper linda porque todo lo que pasa está bueno y esta cosa, ¿no?, de los padres cuidando a los hijos, los hijos haciendo sus aventuras y estando en riesgo constante. La verdad, es una película para ver en familia súper linda que te da también para hablar después de verla. No es de esas películas que decís, bueno, listo, salimos del cine, no hablamos de nada más. Me parece que es una película linda para debatir por todas las cosas que pasan con esto, ¿no?, de traspasar los límites. Los papás le dicen no salgas del agua y el nene sale del agua a disfrutar de la vida. Sí, y ahí estamos viendo el avance que también dice Lucas, ¿ya se está, ¿está confirmado? No, por ahora no hay nada confirmado. Viste que siempre que ha salido el avance de volver al futuro, cuatro, que me siguen preguntando, ¿esto es real? Y hay muchos avances truchos en internet por ahora, yo no leí absolutamente nada. Me encantaría que siga a Luca y que tenga una segunda parte porque no voy a contar cómo termina, pero está bueno ver qué es lo que pasó después con estos dos amigos, pero no lo sé, no sé. Bueno, acá se va a autodespedir una desproductora porque justo estábamos viendo las imágenes decía Lucas 2, entonces me quedé con que va a haber una segunda parte, levantamos el tráiler que justamente mostraba esto como que iba a existir una película Lucas 2. Bueno, pero está buenísimo. Oficial no. Ojalá sea, sí, vamos a esperar que lo hagan oficial. Bueno, Javi, ¿sabes lo que pasa? Pero esto es para decirlo porque la gente que nos ve también busca por internet. no todo lo que está en internet. Claro, hay mucha inteligencia artificial ahora que retocan las caras de algunos actores, los ponen en un avance, está circulando también un avance de Iron Man 4 que no existe, que no se va a hacer y también la gente viene a preguntarme che Javi, ¿viste esto? Y cuando le das play te das cuenta que es todo rejunte de otras películas que ponen la cara de Rodney Jr. Y es todo mentira, por eso estamos como viste ante una cultura también de la inteligencia artificial que nos vuelve un poco locos con las informaciones. Sí, sí, sí. También es peligroso porque te llaman por teléfono con la voz de que supuestamente es de un pariente o alguien de tu entorno y lamentablemente está utilizada con la inteligencia artificial. Así que hay que tener mucho cuidado con todo y lo que buscamos también en internet. Bueno, Javi, hablemos un poco de los fantasmas de God Busters. Estrenó, estrenó por lo menos hoy en Argentina para Latinoamérica Los Casas Fantasmas esta segunda parte de la película que vimos hace un par de años con un nuevo elenco de jóvenes pero en la primera que habíamos visto terminaba con una llamada a Los Casas Fantasmas originales que son los que aparecen directamente en esta segunda Casas Fantasmas este nuevo reboot que arrancaron de vuelta todos arrancan de vuelta ahora te voy a hablar de una película que arranca de cero de vuelta y no la vas a poder creer, Gavi. Pero bueno, hablamos de Los Casas Fantasmas que hay una amenaza congelada una amenaza el título es amenaza fantasma pero en Estados Unidos es amenaza congelada una cosa así porque tiene que ver con un congelamiento. Estos nuevos Casas Fantasmas van en busca de los Casas Fantasmas originales que están siendo Casas Fantasmas ultra secretos para otro tipo de fantasmas pero ante esta amenaza tienen que salir todos en busca de tratar de frenar lo que está sucediendo con este hielo en todo Nueva York. Es una vuelta también a Nueva York y a los personajes que tanto quisimos en las películas anteriores. Así que para los nostálgicos pueden ir a verla al cine. Y también estamos viendo a Los Legendarios ¿no? Claro, por eso. Me encanta, me encanta ahí lo veíamos cómo pasa el tiempo. Javi, tenemos un documental muy interesante que quiero también hablar que ya salió es el documental de Frida Kahlo que es sin censuras. Lo cierto es que esta producción entre México y Estados Unidos se estrenó en distintas plataformas. Es un largometraje documental que apela a las estrategias novedosas para mostrarnos facetas de la pintora que no han sido todavía exploradas en toda su complejidad. La directora Carla Gutiérrez dijo que la película presenta un retrato distinto que se acerca mucho más a su personalidad y a la textura de su voz. Cuenta que comenzó a leer todo sobre su vida y a realizar un trabajo de investigación bastante fuerte. No estamos grabando material contemporáneo ni estamos entrevistando a nadie porque seríamos porque queríamos que todo proviniera directamente de las vivencias de Frida y se agregan otras voces querían que estas fueran de personas que la conocieron que la amaron y que estuvieron a su lado en los momentos tan fuertes en los que le tocó atravesar a esta gran artista Frida Kahlo que bueno muchos ahí justamente estábamos viendo con su pareja su marido que era otro gran pintor de México en la casa donde ellos convivían que también era muy particular y lo cierto es que tuvo una vida muy 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 difícil así que bueno es un documental muy interesante con imágenes reales la recuperaron como pudieron por supuesto pero vale la pena volver a verla y conocer un poquitito más de su historia con este documental Javi me encantó así es así es hay que verlo hay que verlo nos contás un poco de Young Royal mi vida que se viene el episodio final sí llegó el episodio final como bien decimos Javi estrenó esta semana había mucha gente que estaba expectante porque nos habían entregado cinco capítulos y nos faltaba el sexto pero bueno ya está disponible en la plataforma de la N el cierre de esta historia de amor entre este chico que va a ser el príncipe rey de Suecia y su compañero que conoce en este instituto y obviamente que durante la primera temporada y segunda temporada pasaron un montón de cosas porque él no podía enamorarse de un varón tenía que enamorarse de una chica porque tenía que dejar la descendencia y demás pero obviamente que esta serie va en contra de eso y sobre todo del personaje principal pero nos habíamos quedado con los primeros cinco capítulos y qué va a pasar con el final prepárense porque yo diría que Van yo pensé que iba a terminar diferente y me hubiera gustado aún más pero me gustó Van a lo seguro es una historia romántica que cierra como tiene que cerrar aunque cuando estás viendo el capítulo para mí fue muy relleno 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 decís ah bueno esto va a terminar por otro lado pero hacen un revés y decís bueno termino como quería que termine me quedo contento apago la tele y me voy a dormir así que pueden ver el final ya de Young Royals que está disponible en la plataforma de la N y está bien correcto correcto lo dejamos ahí cerradito es correcto y punto no sé si escúchame Javi que mi amor decime no no lo que pasa es que lo que me pasó a mí fue que la tercera temporada con todos los problemas que ya tuvieron ellos dos con esto de enamorarse de no poder mostrarse y demás que pasan en las dos primeras temporadas la tercera sigue abordando lo mismo y viste Gaby que cuando repiten 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 decís pero tiene que haber otro problema avanzar retroceder algo claro pero dan vueltas en lo mismo y para mí la tercera temporada fue bastante floja salvo los últimos te diría 12 minutos del último episodio así que véanla y después me cuentan no la pude disfrutar pero lo que me me da esa sensación es que cuando juegan a que no te dejan un final en concreto es como que les falta el respeto al público eso no está bueno y ya me no me dan ganas de verla vamos a hablar un poquitito de Pam Royal esta serie de Ricky Martin que está hecho un bombonazo todo afeitadito prolijito todo a la perfección en esta plataforma de la manzanita totalmente totalmente bueno tuvimos en exclusiva para M Show el único medio de Argentina que habló con Ricky Martin sobre este personaje Robert Díaz que esta serie se va a ir estrenando viernes a viernes ya tienen disponibles tres episodios y para hacer la sinopsis transcurre en Palm Beach en 1969 cuando las personas de mucho dinero querían pertenecer a un club muy especial ¿qué pasa? la una de las integrantes termina en cama sin poder hablar y su sobrina llega bueno en realidad su sobrino con su mujer llegan y ella Maxine que es interpretado por Kristen quiere pertenecer a ese lugar pero no tiene dinero entonces empieza a usar el dinero de la tía de su marido para ingresar al Palm Royale que así se llama el lugar ahí Ricky Martin interpreta a un mesero que tiene una relación particular de amistad con la tía de su marido a partir de ahí empieza todo a dar vueltas porque ella quiere pertenecer empieza a gastar más dinero de lo que tiene que gastar las otras compañeras que van a ser amigas en algún momento son tremendas porque no le dejan pasar una a ninguna y todo el mundo todo el tiempo están mirando qué es lo que tenés yo te diría David que es una especie de paralelismo con lo que pasa con el mundo de Twitter Instagram de querer pertenecer y no poder pertenecer con lo que pasaba en este momento que sigue pasando con algunas personas que quieren pertenecer a distintos círculos a los que no y se mueren por pertenecer y terminan adeudándose como locos eso es esta serie me pareció muy buena yo la vi completa así que la recomiendo porque la verdad vale la pena y habla mucho de las falencias humanas porque dejan de ser ellos mismos para transformarse en algo que no son es eso es eso es muy interesante bueno Javi vamos a hablar un poco de la serie Coppola del representante la viste qué te pareció si la vi vamos a hablar porque es un éxito es un éxito tras la polémica de todo lo que está pasando en Argentina con cosas que se olvidaron con Pradón que no fue novia de Maradona y que lo muestran en la serie de esa forma a mí particularmente me encantó la serie yo no sé yo no sé de fútbol yo sé que Maradona es el mejor Messi también Tevez porque lo amo pero no sé las historias que hay detrás a mí me contaron una historia de Guillermo Coppola que me pareció fascinante una locura me pareció original como está contada porque sucede en los 90 y los recursos que utiliza Ariel Winograd que es el director de la serie son muy noventosos y muchos personajes que van apareciendo son maravillosos la verdad que a mí me pareció súper interesante lo que vi a ver yo te hablo como entretenimiento sentándome a ver la serie como espectador viendo la serie ahora la vida real es como que todavía nos terminamos preguntando qué caballero manda al frente e incomoda a ciertas mujeres que no están de acuerdo con ciertas cosas que salieron en la ficción pero bueno volvemos a repetir es ficción totalmente pero escúchame Gaby qué nos pasaba con la serie de Luis Miguel que todas las semanas teníamos para cortar y para hablar creo que está pasando lo mismo y creo que es un grave error no haber presentado un episodio por semana porque si está pasando esto en esta primera semana que se estrenó imagínate con los seis capítulos en seis semanas no lo soportaría Javi no, no lo soportaría no, no me hagan eso no pero digo es una estrategia que está buena lo que hicieron con la serie de Luis Miguel porque todas las semanas teníamos para hablar y para desmenuzar ahí faltaba el respeto a otros contaba lo que era su historia e incluso respetó quienes no quisieron justamente salir y él ha contado superficialmente respetando la decisión de quienes fueron parte de su vida ahí en ese lado fue distinto acá es como que todavía hay gente mucha gente ofendida te diré la gran mayoría y eso es lo que no está bueno porque eso sí eso sí eso te digo para quiero decir esto porque yo averigüé me está pasando que estoy viendo muchos no, estoy viendo muchos programas de Argentina que hablan de la serie como que Guillermo Coppola no sabía lo que iban a contar Guillermo Coppola te quiero contar Gaby se sentó con el guionista y le contó todo cuando tuvieron los guiones se los mandaron Guillermo leyó todo todo lo que vimos está chequeado por Guillermo como pasó con Luis Miguel está autorizado claro se hizo la serie con lo que Guillermo quiso contar o sea si ahora ven la serie los personajes que están dando vueltas y se sienten mal por cómo lo contó hola Guillermo che ¿por qué contaste esto que en realidad no fue así? obviamente que también hay un grado de ficción que hay que ponerle como algo más novelesco pero Guillermo estuvo o sea no se inventó lo que se ve Guillermo dio lo que hay de que se haga entonces no sé justamente bueno estamos todos de acuerdo también tenía esa información y nada también está hablando de la madre de su propia hija entonces hay cosas que no están buenas y no parecen correctas de un caballero pero bueno se nota que le quedó grande la palabra al momento de hacer este tipo de ficción vamos a continuar nosotros hablando de otra ficción ¿te parece? Javi lo que quieras mira acá tengo muchas pero quiero hablar precisamente de acá que tengo la historia sin fin bueno justo bueno pará Gabriela yo te quería pará hablamos de los casas fantasmas sí escuchate esto porque no la vas a poder creer la historia sin fin obviamente que la viste de chica yo también éramos dos niños cuando la vimos porque aparte es una película que tiene sus años que para mí es maravillosa tuvo una segunda parte una tercera totalmente olvidable pero se viene el reboot van a hacer la película de vuelta de cero y me pone de muy mal humor que hagan esto porque no tienen que agarrar un clásico que está tan bueno acá la pasoría ¿por qué Javi? yo siento que no da que la hagan de vuelta pero bueno Hollywood y sus no buenas o nuevas ideas y todo es rehacer 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 y se viene la historia sin fin no sabemos puntualmente con qué protagonista con qué casa productora quién la va a hacer pero la noticia es esa ya se está trabajando en la historia sin fin cero o sea arranca de cero de vuelta la historia ay pero cómo la contamos o sea a los papis a sus hijos cómo se la cuentan bueno cuando yo era chiquito la vi esta historia y ahora es así y la cambiaron es raro es que no se les cae una nueva idea te juro no sé qué van a hacer pero bueno hay que esperar a ver qué qué sorpresa nos llevamos bueno y hablando de sorpresa ya serán las primeras imágenes de Beatles es así ay te me quedaste frisadito y me quedo con la intriga de las imágenes estas que salieron recientemente ahí está me escuchas amor te preguntaba de las primeras imágenes de Beatles with you you ahí está dos Beatles sí Beatles el título es Beatles Beatles es la segunda parte de esta película que vimos que vimos Gaby hace 36 años es una película dirigida por Tim Burton y Michael Keaton vuelve a interpretar a este personaje ahuyentador de personas que me parece súper divertido lo que seguramente sucederá por el momento seguramente Gaby están viendo las fotos ¿no? sí mi amor estamos viendo las fotos las únicas que aparecieron las primeras imágenes son dos sí es lo que venimos repitiendo sí sí en una está Katherine O'Hara está Gina Ortega vuelve a su personaje Winona Ryder y está Joaquin Theorux ellos son cuatro de los que están dentro de la película y obviamente Beatles interpretado por Michael Keaton ¿qué dijo Tim Burton sobre esta película? porque él es el director él es el director de la primera dijo que lo que le sorprendió que lo volvió loco es como Michael Keaton cuando dijeron acción el personaje lo tomó y es como si no hubieran pasado 35 años y Beatles estaba en su cuerpo como poseído así que la verdad con eso que diga ya la quiero ver para que lo diga Tim Burton que es súper exigente al máximo imagínate lo que ha decidido Michael Keaton justamente en este personaje lo que lo preparó me olvidé de algo me olvidé de algo Mónica Bellucci vuelve a interpretar su personaje y hoy Mónica Bellucci es la novia de Tim Burton todavía no vimos foto de Mónica Bellucci dentro de esta segunda parte así que yo creo que la debe estar guardando él con su corazoncito para lanzarlo en algún momento pero bueno por el momento estas fotos son oficiales y exclusivas de la película y vamos a profundizar un poco más porque Mónica Bellucci está hace cuánto ya son pareja te diría porque ya hace un buen tiempo son parejas hace bastante sí te acordás que vimos fotos de Red Carpets la película la película era y ahora está haciendo la serie bastante tiempo más de un año seguro y te diría que sí un año y algo increíble bueno mira lo que resultó esta pareja Javi tenemos muy poco tiempo dos minutos pero no quiero dejar que me cuentes de Hard Stopper que se estrena en octubre esta temporada número tres sí están bueno muchos esperando porque son fanáticos de los libros la temporada tres que no sabíamos cuándo iba a estrenar hace muy poquitas horas confirmaron con un avance que muestra el Behind the Scenes que seguramente lo están viendo que la serie la tercera temporada estrena en octubre no tenemos la fecha exacta pero para los fanáticos de las hojitas y del amor y todo eso la serie llega en octubre a la plataforma de la N buenísimo Javi no dejemos de decir que hoy también se estrena Descansar en Paz película bien argentina película nacional para así seguimos recordando que pueden apoyar todo nuestro cine y bueno recordemos que también pueden llevarse un par de entradas para disfrutar de cualquiera de las películas que se estrenan en cualquier cine Cinépolis y nos mandan en este momento a las 12.59 un mensaje directo por Instagram arroa mshow tv y van a disfrutar la película que quieran con una persona más un par de entradas Javi como siempre un plazar besos besos gigante mi amor nos vemos hasta la próxima semana y bueno como siempre si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer vía ex twitter o instagram arroa mshow tv el mío es Gabriela y nos vamos disfrutando de Wos y el Indio con su nuevo trabajo quemarás si juntitos y juntitos acá lo tenés es lo cierto que bueno generaron de esta manera un revuelo anunciando en conjunto que hicieron en sus respectivas redes sociales ayer a la noche se deberó la colaboración justamente entre Wos y el Indio Solari que se trata quemarás una balada oscura grave y muy fundamentalista es el nuevo adelanto del tercer álbum de estudio del rapero titulado descartable que ya se encuentra disponible desde hoy hasta mañana gracias gente nos vemos